Como 5 bateadores, conectan un imparable, se quedan 12 los cederos, tenemos media entrada 0 carreras para el equipo visitante, vendrá a tomar turno el equipo de Puebla Vámonos ahora a pausa, después de la pausa continuamos con más... ¡Béisbol! Mamá no tiene límites, dale un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y su correo ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar, compartida la vida es más Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio En Megacable, conectamos tu vida Se queda uno en los senderos, tenemos dos en tras y medio De uno por cero ganando el equipo visitante Vámonos a una pausa, después de la pausa continuamos con más... ¡Béisbol! Mamá no tiene límites Dale un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y su correo ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar, compartida la vida es más El entretenimiento como la vida evoluciona Nosotros somos ese escalón al siguiente nivel Una idea detrás de tu pantalla Sensaciones en colores vivos Somos esa pausa que necesitas cuando tienes que salir y seguir con el día a día Somos la grabación que quedará guardada en tu sonrisa La alta definición para acercarte a la realidad Somos Megacable HD Interactive Hasta 6 veces más definición para tu pantalla HD Somos canales de emociones distintas Un mundo de estrellas El espacio donde controlas tu tiempo Somos el futuro anticipado HD Interactive de Megacable El futuro anticipado en entretenimiento Pedito, rapidito, tenemos Arriba de Conga Un, dos, tres Cuatro, un trase y medio Una por cero ganando El equipo visitante Vámonos a una pausa Y después de la pausa Continuamos con más Baseball Mamá no tiene límites Dale un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y su correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar Compartida la vida es más Cuando el sol aún no nace Usted tiene la herramienta ideal para comenzar el día bien informado A través de la 1250M La mejor Y 98.7 Exapuebla Tribuna de la mañana de lunes a viernes Con dos voces cercanas a usted Luis Fernando Soto y Gabriela Cruz Tribuna Comunicación Fuerza en medios Ahora Mega Red Te incluye la tablet MediaPad 7 Lite De gran calidad Capacidad Diseño y compatibilidad Llévatela con Mega Red 5 megas Por solo 379 pesos al mes Sí Internet y tablet Por solo 379 al mes Mega Red El internet super rápido Segunda base Por la ruta 4-3 Tenemos el lado número 3 Vinieron tantos Como 7 bateadores Así que tenemos 6 entradas y media 5 por 2 ganando el equipo visitante Vámonos a una pausa Después de la pausa Continuamos con más Béisbol Mamá no tiene límites Dale un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp Y su correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía De México, Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar Compartida la vida es más Cada vez más negocios Se suman a nosotros Para ayudarte a realizar tus pagos De manera rápida y cómoda Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi Forman parte de nuestros establecimientos afiliados Es tan seguro Como pagar en nuestras sucursales Y más cerca de tu domicilio En Megacable Conectamos tu vida Si es que vinieron tantos Como 6 bandeadores Tenemos 8 entradas y media 5 por 4 ganando El equipo visitante Vámonos a la pausa Después de la pausa Continuamos con más Béisbol Mamá no tiene límites Dale un prepago Ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp Y su correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía De México, Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar Compartida la vida es más Segundo se renueva día con día Nosotros también Un periódico multimedia Noticias, reportajes, investigaciones El mejor equipo de periodistas Analizan y comentan los temas del momento Mantente informado en www.periódicodigital .mex Cada vez más negocios se suman a nosotros Para ayudarte a realizar tus pagos De manera rápida y cómoda Soriana, Chedrawi, Extra y Oxxo Forman parte de nuestros establecimientos afiliados Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales Y más cerca de tu domicilio En Megacable conectamos tu vida Ilimitados . Adiós .